El Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, dio a conocer que sólo nueve de más de 300 centros de rehabilitación cuentan con los permisos estatales y federales. Reconoció que se están realizando mesas de trabajo en varios centros de rehabilitación de diferentes municipios, donde la Dirección General contra Riesgos Sanitarios están presentes para verificar el cumplimiento de los reglamentos. Solamente nueve cumplen la cabalidad con una normatividad que les permite acreditarse, es decir, tienen un protocolo de atención, tienen un responsable sanitario, tienen instalaciones en muy buenas condiciones, cumplen con los requisitos municipales, estatales y federales. Eso es lo único en lo que estamos nosotros participando. Es un tema que no podemos nosotros dejar de acompañar. Sin embargo, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la prevención, conscientes de que es un tema que no podemos dejar de atender. Por eso tenemos diez centros nosotros de prevención a adicciones. Los capas que ustedes conocen, donde tenemos un modelo de atención integral, no es residencial, porque ya los modelos residenciales no se están utilizando en el mundo como parte de las mejores prácticas. Yo reconozco la buena voluntad de quienes están atendiendo estos centros. Dijo que los recorridos de supervisión que se han realizado en algunos municipios han detectado incumplimiento con la normatividad, particularmente en el protocolo de atención y responsable sanitario, además de no cumplir con los requisitos de uso de suelo. Mencionó que desde hace años ha sido primordial atender estos sitios porque tienen mucho tiempo que carecen de normatividad. Aclaró que el modelo de prevención del Estado busca ser integral para evitar que cada vez existan más estos centros que operan en la ilegalidad. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.